Puebla. Puebla Orizaba. Puebla Orizaba. Puebla Orizaba. Puebla Orizaba. Puebla Orizaba. Puebla Orizaba. Puebla, también expone que Tepeaca, uno de los seis municipios del llamado Triángulo Rojo del Huachicoleo, es el epicentro del robo de gas en el estado con un total de 16 perforaciones reportadas, la segunda mayor cifra por municipio a nivel nacional, superada únicamente por Nextlalpan, en el estado de México, que registró 43 en el segundo lugar. En Puebla se ubican dos municipios, Atajete y Coronango, ambos con un registro de 11 tomas clandestinas, mientras que, el tercer lugar es para Amozoc con 8 y el cuarto para San Miguel Sostla con con apenas una menos, es decir, 7.